Hola a todos, me llamo Lane Anderson. Deseo que ustedes voten por mí como consejero municipal y así por representarles mejor y mejorar nuestra atractiva ciudad. Yo he decidido ni solicitar ni aceptar contribuciones para mi campaña y de esa manera no estoy comprometido con ningún interés especial. Esto significa que ustedes no van a recibir ni propaganda ni correo político de mi parte. Si usted vota por mí, usted está diciendo a qué piensa que los puestos en el consejo municipal no deben ser ni comprados ni vendidos. Yo espero poder trabajar con mis compañeros del consejo municipal y con el personal de la ciudad para implementar y mejorar las iniciativas comunitarias. Como un ejemplo, la iniciativa de los ciudadanos de prohibir las máquinas soplahojas de gasolina fue aprobada hace más de 12 años por una gran mayoría, pero todavía no es aplicada de una manera significativa. Las máquinas soplahojas de gasolina son realmente una mala idea, porque la idea de usar gasolina para soplar los contaminantes alergénicos dentro del jardín y de las narices de los otros es algo muy ofensivo. Yo trabajaré duro en contra de esto y que sea reconsiderado como una ordenanza para la salud pública, en vez de ser una ordenanza para el ruido como lo es en la actualidad. Y esto permitirá una mayor aplicación. La aplicación puede incluir multas y hasta confiscación. Podremos usar las licencias comerciales para así poder hacer un seguimiento de las infracciones. También tengo un plan para estabilizar el presupuesto de nuestra ciudad a través de un programa cuyo nombre es de Recuperación y Prevención. Eso requiere la recuperación de ingresos malgastados a través de conductas de alto riesgo por una minoría de gente y prevenir conductas futuras de alto riesgo, utilizando el artículo 15 de la Constitución de California sobre el uso de impuestos, prestaciones y tarifas. Yo soy el único candidato como consejero municipal que yo sepa que estoy en contra de la medida B. Y estoy en contra de la medida B porque limita la habilidad de negociar con futuros constructores y agentes de desarrollo a que provean vivienda para la fuerza laboral donde se necesita. Si nosotros proveemos vivienda económica para la fuerza laboral y para los estudiantes aquí donde se necesita, se quitarán miles de automóviles de la carretera, se reducirá la congestión, se reducirá la contaminación del aire y se mejorará el medio ambiente en general. Yo también uso el autobús y soy ciclista y deseo mejorar la seguridad de los ciclistas y también mejorar los servicios del autobús. Podemos lograr esto. Deseo negociar con los ferrocarriles y usar el derecho de paso de los ferrocarriles para conseguir un centero de primera clase para bicicletas a través de toda nuestra ciudad. Gracias. Por favor, vote por mí en la elección. Gracias.